Bien, hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo, el cual se llama funciones. ¿Listo? Antes de pasar al concepto de lo que significa funciones, vamos a explicarlo con un par de ejemplos para que se pueda entender de una mejor manera. Mira, entonces cuando se habla de funciones, más que todo es como relacionar dos cosas, relacionar dos variables, relacionar dos cantidades, ¿ok? Entonces mira, un ejemplo podría ser cuando tú vas a la tienda y quieres comprarte un chisito, entonces tú le tienes que dar al señor de la tienda, digamos, un sol, que es lo que cuesta el chisito, y el señor te va a devolver ese chisito. Tú le estás dando un sol y él te está devolviendo el producto que tú quieres. Podemos también mencionar estas maquinitas que seguramente los han visto, que están afuera del cine, ¿no? Por los moles, en donde están las gaseosas, o donde hay caramelitos, chicles, en donde necesariamente tú tienes que colocar una moneda, apretar unos botoncitos, y pues te bota lo que estás escogiendo, ¿no? Entonces, eso es el principio básico de funciones, ¿ya? Va a ser como esa maquinita que tiene el producto que tú quieres, pero que tú le tienes que dar primero un valor, ¿no? Tú le tienes que dar, en este caso, una moneda, y lo que va a hacer la maquinita va a ser procesar lo que tú le estás dando, el pedido que estás haciéndole, y ya te va a devolver otro valor, ¿no? Otro producto. Entonces, eso es lo que significa funciones. ¿Listo? Funciones también, bueno, hablando ya en matemática, es toda la correspondencia que hay entre estas dos magnitudes, ¿no? Si yo te doy dinero, tú me das un producto, ¿no? Entonces, vamos a tener dos conjuntos, más o menos así ya, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A va a ser lo que tú, digamos, este puntito de acá, digamos, es un sol. Y acá en la parte, en el conjunto B, pues ahí el valor de un sol, ¿no? Un chisito, por así decirlo. El segundo punto va a ser, este, 10 soles. Y en el punto B, tiene que haber algo que valga 10 soles, ¿ok? El tercer punto, pues, va a ser 100 soles. Y en el punto B, o sea, en el último puntito, tiene que haber un producto que valga 100 soles, ¿no? Entonces, a toda esta correspondencia, que acá ves con una flecha, con una F minúscula, se le conoce como función, ¿no? Es una relación que hay entre estas dos magnitudes, ¿ok? Esto de acá se lee como función de A en B. Ahora, imagínate, imagínate que esto sea X y esto sea Y. Esto se va a leer igual, ¿no? Función de X en Y. ¿Ok? Y esto lo vas a encontrar en los libros bajo esta nomenclatura, ¿no? La primera, si te dice función de A en B, entonces es F de A, y esto es igual a B. Igualito es acá, ¿no? Función de X en Y, entonces, F de X es igual a Y. Así lo vamos a encontrar escrito matemáticamente. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de cómo vamos a encontrar escrito una función, qué es lo que significa una función. Y ahora vamos a ver, este, acerca de algunos términos que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, un producto cartesiano. Imaginamos que tenemos ahí el conjunto A y B, ¿cierto? Entonces, ahora le vamos a poner valores. Tenemos acá el conjunto A y B, 2, 4 y 6. Ahí está. Y el conjunto B tiene los elementos 3 y 5. Si nosotros, o nos dicen, ¿no? Encontramos un problema, haga el producto cartesiano de A por B. Y ya tienes los conjuntos, ¿no? Producto cartesiano de A por B y ya tienes los conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que A vas a hacer? Pues vas a relacionar cada elemento de A con cada elemento de B. O sea, acá te va a quedar el producto cartesiano de A por B, o sea, A por B es igual a qué cosa? Relacionas. El primer elemento de A es el 2. El primer elemento de B es el 3. ¿Listo? Ahí tienes una primera relación. Lo encierras entre paréntesis. Acá el primer elemento de A, muy bien, con el segundo elemento de B. ¿Listo? Se acabó el primer elemento de A, ahora vamos con el otro, con 4. Entonces, 4,3 y también tienes el 4,5. De ahí, tenemos el 6, 6,3 y también tenemos el 6,5. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto que hemos hecho acá se llama producto cartesiano. ¿En qué consiste? En relacionar ambos conjuntos, ¿no? Los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. ¿Listo? Si te preguntasen por el número de elementos, o sea, a veces te pueden poner la N, de A por B, el producto cartesiano de A por B, entonces tú solo cuentas los elementos. Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta 6. Bien, hasta ahí entonces. Esto es algo muy importante que vas a encontrarte seguramente cuando se habla de funciones. Y ahora vamos a pasar a la parte gráfica, ¿no? Entonces, mira, ya te he enseñado qué es lo que significa función, cómo se escribe una función matemáticamente hablando, qué es un producto cartesiano, o cómo se desarrolla esta relación entre dos conjuntos para formar una función. Y ahora vámonos a lo que viene a ser el gráfico de funciones, ¿ok? Entonces, mira, imagínate que ahora te va a dar una función así, ¿no? Bueno, sea F, o sea, sea la función, y acá tenemos esta función. Entonces, vamos a ponerla ahí, ahí está grande. Y lo que te piden entonces es, grafica esta función. Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, primero vamos a encontrar estos pares ordenados. Lo que ves ahí son puntos, ¿cierto? Y en la primaria ya nos han enseñado que los puntos, pues, se escriben como X, Y. O sea, el primer elemento de ese paréntesis es el valor que toma en el eje X. Y el segundo elemento de ese paréntesis es el elemento, o es el valor que toma en el eje Y. Bien, entonces vamos a ubicarlos en un plano cartesiano. Bueno, vamos a dibujarnos nuestro plano cartesiano. Entonces, ya tenemos nuestro plano cartesiano ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, pues, es ubicar estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, en el eje X, que viene a ser el de acá abajo, el horizontal, acá va a ser el 1, este va a ser el 2. De preferencia, hazlo tomando en cuenta siempre los cuadraditos, ¿ya? Hacia la izquierda estará el menos 1, el menos 2, el menos 3, y el menos 4 para arriba igual. El 1, 2, 3, 4, bueno, y así, ¿no? Entonces, vamos a tomar los mismos valores que necesitamos en el plano cartesiano. Ya tú lo haces en una hoja cuadrícula y te va a salir mucho mejor. Listo, vamos a ubicar el primer punto, que viene a ser el 3,3. Entonces, en el eje X3, en el eje Y3, más o menos por acá. ¿No? Ese viene a ser el punto 3,3. Luego vamos con el punto 4,1. Entonces, acá en el eje X4, en el eje Y1, ahí más o menos. En el 8 menos 1, entonces, acá estará el 5, el 6, el 7 y el 8. Y el menos 1 es hacia abajo, entonces, este de acá, ¿no? Algo así más o menos, ¿cierto? Sí, más o menos así, ¿no? Entonces, y el último que vendría a ser es el 9, menos 2, que más o menos es por acá. Listo, algo así, algo así tendría que estar los puntos ubicados. Y lo que tendríamos que hacer simplemente es, este, con una línea, con una línea trazar y unir esos puntos, ¿no? Me ha salido de repente un poquito, un poquito chueco por la hoja. Aquí te debería salir mejor. Entonces, hay una cierta relación así, ¿no? Así debería ser. Listo, entonces, ahí está graficada la función, ¿no? Bien, entonces, esto es cuando nos dan una función de este tipo, con pares ordenados, ¿ok? Pero lo que nos pueden dar, digamos, es una función diferente. Por ejemplo, te dice, haya y, o sea, grafica, te dice, ¿no? No, sea f de x igual 2 veces x. Esto no es lo mismo que lo que les había explicado hace ratito, f de x es igual a y, entonces, y es igual a 2x. Si de acá te dice esta función gráfica, el proceso es el mismo, ¿no? El proceso es el mismo, necesitamos el plano cartesiano. Entonces, vamos a trazar otra vez un plano cartesiano. Pero antes de eso, vamos a darle valores a esto de acá. Entonces, mira, vas a trazar tú, vas a poner acá x y acá vas a poner y. ¿Ya? Listo. Y acá le vamos a dar valores, ¿no? Vamos a probar valores. Entonces, puedes empezar de la parte negativa. Si quieres, vamos a empezar del menos 3, menos 2. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y tenemos que encontrar el valor de y. Entonces, miren, en este caso, como y es igual a 2x, esto de acá es la función matemática, ¿no? ¿Listo? Entonces, como y es igual a 2x, pero x en este caso vale menos 3, pues reemplazamos. O sea, sería 2 por menos 3. ¿Cuánto vale esto? Menos 6. Acá igualito, ¿no? 2 por menos 2 es igual a menos 4. No te olvides que y es igual a 2 veces x, por eso estamos reemplazándolo, ¿sí? Donde va x, ahora vas a poner estos valores que están a la izquierda. En esta parte de acá será 2 por menos 1, esto es igual a menos 2. 2 por 0, esto es igual a 0. 2 por 1, esto es igual a 2. 2 por 2, esto es igual a 4. 2 por 3, esto es igual a 6. Y esto puede continuar, ¿ah? Para abajo como para arriba. ¿Sí? Pero con que tomes en cuenta simplemente unos 7 o 5 puntos, ya te va a salir la función. Ahora vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a colocar también los valores, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Entonces, ten en cuenta, por favor, los cuadraditos siempre. Ahí va a ser 1, ahí va a ser el 2, ahí va a ser el 3 para mí. 4, 5 si tuvieses, ¿no? Para atrás también, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así. Para arriba igual. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para abajo también. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Y vamos a ubicar estos puntos, ¿no? Cuando x vale menos 3, y es igual a 2, a 6, a menos 6, perdón. Entonces, cuando x es igual a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, acá estoy. Y sería menos 6 hacia abajo, entonces me falta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos por ahí. Entonces, más o menos por acá, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3 acá. Acá más o menos. Vamos a ubicar el siguiente punto, menos 2, menos 4. Entonces, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Más o menos. x es igual a menos 2, y y vale menos 4, o sea, acá. No, algo así, más o menos. De ahí, menos 1, x vale menos 1, y y vale menos 2, entonces ubicamos ahí. Esto lo haces con regla. Cuando vale 0, x vale 0, entonces y también vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2, ahí está. Cuando x vale 2, y vale 4, entonces unos 3, 4, más o menos por acá. ¿No? Cuando x vale 3, pues y vale 6. Algo así. Por ahí más o menos está. Entonces, igual, ¿no? Miremos, hemos encontrado puntos. Y lo que nos corresponde ahora, pues, es unir estos puntos. Como ustedes lo van a hacer en una hoja cuadriculada y van a respetar los espacios, pues les va a salir mucho mejor la gráfica. Y listo. Ahí está nuestra gráfica de la función. Siempre a esto le pones y es igual a 2 veces x. Porque eso es lo que estamos graficando. ¿Sí? Eso es lo que estamos graficando. ¿Listo? Eso es lo que estamos graficando. Bien, entonces ya sabes cómo encontrar, cómo graficar una función. Ahora, te van a preguntar también otra cosa muy importante. El dominio y el rango de esta función. Entonces, mira, de acá, de este mismo cuadro de tabulación, tú puedes encontrar los pares ordenados. ¿No? Por ejemplo, acá sería menos 3, menos 6. Después, menos 2, menos 4. Después, menos 1, menos 2. 0,0. 1,2. 2,4. Y 3,6. ¿Bien? Entonces, si te pregunta por el dominio y el rango, siempre que digan dominio, esto va a significar las componentes que están, o los valores que están en el eje x. Y el rango, va a ser las componentes o los valores del eje y. ¿Listo? Entonces, mira, si te pregunta el dominio de este ejercicio, ¿cuál sería? El dominio, en este ejercicio, pues, serían solo las componentes x. O sea, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y si te pregunta por el rango, entonces, el rango será las 10. Menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 y 6. Y listo. Nada más. No, entonces, mira, el ejercicio, los ejercicios que te puedan poner, te los van a dar así, de forma matemática, como está en este cuadro. De esto, tú puedes tabular valores, con este cuadrito de doble entrada, que parece como un tutti-frutti, ¿no? Y de este cuadro, tú puedes obtener los pares ordenados. Con toda esta información que tú vas sacando, primero, tú puedes graficarla. Y segundo, puedes obtener el dominio y el rango. ¿Listo? ¿Está claro entonces? Entonces, bien, no quiero que el video se extienda mucho más. Entonces, vamos a dejarlo por ahora este video aquí. Y vamos a continuar en la videoconferencia. ¿Ya? No sin antes, lean por favor las indicaciones que les voy a dejar en el Classroom, en el aula virtual. Para que podamos desarrollar las actividades el día de la videoconferencia. ¿Listo chicos? Entonces, lo que van haciendo va a ser un resumen de este video, en su cuaderno. Y también, pueden tomar en cuenta la información que está en la página 62. Y luego ya estamos listos para los ejercicios. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Y nos vemos en la videoconferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!